El doctor Juan Manuel Osegueda Hernández tomó protesta como rector de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, para el periodo 2015-2019. Tras culminar en este cargo el doctor Felipe Cuamea Velázquez durante el periodo 2011-2015. El evento se dio durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios, presidida por la doctora Edna Luna Serrano, quien fue la encargada de tomar protesta. Quiero invitarlos a que el diálogo iniciado en estos meses que precedieron a mi nombramiento se convierta en un diálogo permanente y abierto entre la comunidad universitaria y el rector, que permita aprovechar el talento y la crítica constructiva para la mejora continua de la administración y para el desarrollo de la universidad. A lo largo de mi periodo de gestión no escatimaré esfuerzo por ser el rector de todos los universitarios, por escucharlos a todos, porque creo firmemente en una universidad participativa en la cual todos aprendemos de todos y por mantener abiertos los canales de comunicación entre la sociedad y sus representantes. En su discurso, el nuevo rector indicó que es el momento de impulsar el desarrollo de la universidad virtual y de que la educación a distancia se posicione como una verdadera alternativa para atender la creciente demanda por estudios universitarios. En este sentido, presentó una agenda de 15 puntos con los que orientará el trabajo de la rectoría durante su primer semestre de gestión. Establecer condiciones para la construcción participativa del plan de desarrollo institucional que nos permita continuar promoviendo el proceso de transformación de la universidad, cerrar brechas de calidad y la atención de los retos que enfrenta. Realizar un estudio para determinar los programas educativos en los que se impulsará el crecimiento de la matrícula en los próximos cuatro años y para identificar carreras nuevas y existentes con potencial en cuanto a oportunidades laborales. Analizar los requerimientos y condiciones necesarias para la creación de la universidad virtual y su operación con los más altos estándares de calidad. Evaluar la factibilidad de crear las unidades académicas de idiomas, deportes y artes en los campos de Tijuana y Ensenada, así como la unidad académica de derecho en Ensenada. Evaluar la situación que guardan los programas educativos que no han alcanzado aún el reconocimiento de buena calidad. Mejorar los sistemas y servicios de apoyo al estudiante, promoviendo su articulación para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de sus objetivos. Revisar los términos de las convocatorias de movilidad estudiantil para reorientar los destinos de los estudiantes hacia universidades reconocidas internacionalmente por su buena calidad. Revisar la pertinencia de los programas de servicio social comunitario y profesional. Determinar criterios para replantear la convocatoria interna de apoyo a proyectos de investigación con el objetivo de orientarla hacia temas específicos y hacia soluciones tecnológicas. Revisar la normatividad universitaria interna y la estructura administrativa vigente para determinar las actualizaciones requeridas. Formular un modelo de responsabilidad social universitaria que se implementará transversalmente en las funciones institucionales y en el que se especificará el concepto de responsabilidad social en la UABC. Desarrollar acciones para reposicionar a la vinculación a través de la docencia como una práctica fundamental en la formación profesional de nuestros estudiantes. Iniciar el proceso de reingeniería del sistema de información e indicadores institucionales. Crear la Secretaría de Transparencia como el órgano técnico y administrativo responsable de dar cumplimiento integral a las obligaciones establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y establecer un esquema de fomento para incrementar el número de cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada de consolidación para fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación. Para finalizar, el doctor Osegueda Hernández exhortó a los universitarios a trabajar conjuntamente para educar con calidad y reducir las desigualdades. Así como ratificó su compromiso con toda la comunidad universitaria para trabajar en conjunto con todos los sectores que integran nuestra máxima casa de estudios para dar el mayor esfuerzo durante su periodo. Por mi parte, ratifico el compromiso de desplegar mi mayor capacidad y de no escatimar esfuerzo alguno en los objetivos de proteger las fortalezas de la universidad, continuar fortaleciendo sus capacidades y por conquistar todos los días voluntades para ofrecer a los jóvenes una educación con los más altos estándares de calidad, por asegurar que la UABC siga respondiendo a los más altos intereses de la sociedad baja californiana, en particular contribuyendo con iniciativas innovadoras a la mejora del nivel de bienestar de la sociedad. Una universidad en la cual todos trabajemos de manera armónica y coherente por la realización plena del hombre. Muchas gracias.